Allí va Kendo, empieza, sale, sale un poquito rezagado pero empieza a sacar, esperamos que Kendo igual que Mariana Pajón puedan tener alguna actuación, ganar alguna medalla, se pone de segundo y se cae el colombiano. Viene el colombiano de segundo, Kendo viene de segundo detrás del australiano, viene en esta clasificación para llegar a los cuartos de final, esperando que Mariana Pajón y Kendo también logren obtener medallas, esperamos la de oro para Colombia, los invitamos a entrar a canalartiparte.com, subalternativa.com para que nos escuchen, nos manden sus comentarios y nos envíen sus opiniones.